Como el ácaro es un alérgeno de todo el año, que es verdad que también va sufriendo unos cambios estacionales, pero fundamentalmente quien tiene alergia a los ácaros es más en los cambios de tiempo, otoño y primavera, que es también la época famosa de los catarros, sí que es cierto que la sintomatología de una alergia respiratoria, fundamentalmente por ácaros, se puede confundir por catarros, porque los síntomas, no hay síntomas exclusivos de alergia que digas esto puede ser solo alergia, no, de hecho, desde el punto de vista clínico, muchas veces es difícil, y los ácaros son especialmente difíciles. Creo que quizás un punto importante, diferenciar entre un catarro y una alergia, es que un catarro primero tiene una duración limitada, 7-10 días, si tienes un catarro que te dura 3 semanas, pues probablemente no es un catarro, y que uno puede tener un número de catarros limitados a lo largo del año, es decir, si tú tienes 25 catarros al año, pues eso tampoco puede ser un catarro, y probablemente tienes que estar pensando que puede ser una rinitis, entonces esa rinitis puede ser alérgica, pero también puede ser no alérgica, entonces pensar que un cuadro infeccioso tiene un inicio y un fin, y en cambio un cuadro como una rinitis o una alergia, se puede alargar en el tiempo y podemos estar hablando de gente que tiene meses y meses y meses de síntomas de catarro continuo. Gracias. 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 Gracias.